¿Cómo estás, Monse? Muy buenos días. Muy bien, Lalo. Muy bien, contenta. Muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Según el Vaticano, ¿quiénes cumplen santo en este día martes? Pues, de acuerdo al Vaticano, hoy es onomástico de Santo Tomás Becker. Santo Tomás. Santo Tomás. El de Tomás. Tomás, ¿no? ¿Quién más, muchachos? Tomás. Tomás Goros, el actor. Tomás Goros, el actor. Tomás. ¿Qué te Tomás, no? Así. También. Tomás Alva Edison, muchas gracias. Tomás Alva Edison, sí. Ahora que estamos en Apagones, ¿no? Muy oportuno mandar un saludo.